y y muy buenas todos amigos son core game nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con alegría de un nuevo vídeo programa bueno en cada temporada suben una jugadora especial el anterior fue care que tiene el vídeo programa subido y ahora es el turno de kelly smith de centuriones también estuvieron subiendo frenesí futbolístico vamos a ver si lo podemos ir haciendo a lo largo de la temporada 2 que me lo han pedido tengan en cuenta que los vídeos de fifa 23 de frenesí futbolístico están subidos yo no sé si son iguales no los pude probar pero imagino que sí pero igual las soluciones están en nfe en fifa 23 de todas formas vamos a ver si a lo largo como le digo del camino de la temporada 2 lo podemos hacer hoy es el turno de kelly smith de centuriones y seguramente o me estarás preguntando o vi algunos comentarios que hay gente nueva que me dice pero no tengo la jugadora bueno la jugadora está acá no en la solapa número 1 vos vas a ir y te la va a dar de forma gratuita así vamos a entrar ahí justamente vamos a movernos con r1 y por cero monedas te da a la jugadora de kelly smith muy bien ahí la reclamamos y con ella así ahora vamos a poder hacer el desafío obviamente que te la prestan un partido pero vos en momentos no te descuenta ese partido si solamente te lo va a descontar si vos lo usas en un partido de squad battle de rival o full champion este no es el caso porque en momentos no hay descuento por contrato o sea que la vas a poder siempre que te quede uno lo vas a poder usar indefinidamente muchachos sin más preámbulos comencemos con el primero leyenda del arsenal bueno en el primero nos pide como requisito que tengan tenemos que tener a la jugadora está en el once titular así que por ejemplo tranquilamente podría jugarlo con cualquier plantilla yo siempre tengo podría la argentina agregarle ese jugador y ya no pero vamos a utilizar la que venimos utilizando siempre que es la de momento vamos a hacerle los retoques que necesitamos en este caso sería traer a esa jugadora que creo que era de inglaterra vamos a ver si exactamente es una delantera eso facilita las cosas vamos a ponerla aquí y ya ya con ponerla y ponemos compensamos el banco ya podemos jugar ahí estamos continuemos después vamos a ir modificando a lo largo de que no nos pida algo más por ahora solamente usarla y bueno ahí está el pulpo y zanetti que tenemos que anotar dos goles asistir en un gol con kelly smith bueno ahí ya la dice dónde está es ésta es fácil está bueno ponerla todo entre varones porque sabemos que la que está bien que tiene pero recogida no pero nos damos cuenta porque es más chiquita que es la la mujer ya sabemos dónde está es ésta es rápida asistencia a toque sin querer la riva para esto que l1 me quise apurar y bueno ya hubiéramos tenido la asistencia sin haber no lo tomó como asistencia porque ahí con kelly robé la pelota no llega a existir solamente robé y le quedó de rebote al no sé quién era no llega a ver que di gol 2 nos falta la asistencia ahora si solamente hay que ella tiene que asistir y ya a ver ahora sí pero como se lo haré la primera vez sin querer y tal vez en serio ahora sí él y la meta que no falla ya metimos los goles ahora yo lo que quiero ver si hay que jugar todo el partido no tiene que jugar todo el partido es un fiascaso porque es largo el desafío si hay que jugarlo todo bueno haga lo que les recomiendo es que se pongan en un costadito se puede inclusive o que la dejen jugar a la máquina y en y les muestro cómo termina el partido yo lo que voy a hacer es eso no voy a ir acá que esto si te lo voy a mostrar y voy a quedarme acá capaz que en la playstation 5 te viene a presionar o no no lo sé pero bueno yo me voy a tratar de quedar acá a ver qué pasa efectivamente no pasó absolutamente nada si me quedé ahí parado no me vinieron a presionar nunca o sea que es una tontera no porque yo en los primeros instantes del primer tiempo ya tenía resuelto el desafío esto que se dice ganar el partido son una ustedes ya saben lo que pienso pero bueno anotar los goles con que él y en otras cuatro goles no hay para poner en máxima dificultad así que bueno continuemos este da la sensación de que va a ser rápido más mes y entonces anotar dos goles con que él a ver este tenemos y tenemos un par de minutos a ver a cuatro goles tengo que meter pero dos tienen que ser de ella la pelota de dibala se reaza de nuevo de la pelota en campo propio se viene atacando que está solo enorme aliento para que le pegue un zapato eso ahí está me si es segundo si 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 hay que mantener el cero eso también pasa que hasta ahora ha sido todo nuestro no tuvo ni chance de rival de atacar que si nos falta un gol y este sí tiene que ser con que del no nos más y no bueno hasta ahora eso por mal lo más lejos de que llegara ahora sí despacito muy bien todo completado hasta acá vamos a ver si nos hace terminar el partido ya no lo da como completado ojalá que debería dármelo debería dármelo a ver sí perfecto no tenemos que jugar el partido que es pediosísimo sobre todo si somos buenos y hacemos rápido el desafío tener que jugar a todos pero bueno en el tercero y el quinto dice que sí acá creo bueno vamos a ver hay que anotar dos goles completar 20 pases y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video